Están viendo Testigo Directo Continuamos con Testigo Directo Hay a quienes les gusta tener en su casa una mascota a otros por ejemplo una planta encima de su escritorio o incluso una herradura en sus vehículos para la buena suerte Pero habían escuchado ustedes tener momias Bueno, enseguida nuestro periodista Juan Pablo Montoya les va a presentar a una persona que guarda, cuida y habla con dos difuntos Juan Pablo Montoya y Rosendo son mis amigos confidentes los quiero mucho y los tendré hasta que no se paren ya, hasta que se desaparezcan del todo pero de verdad que sí los quiero mucho Sí, así como lo acaban de escuchar Estas dos momias se han convertido por varios años en los mejores amigos de este hombre Óscar Alirio Usme un sepulturero que trabaja en el cementerio del municipio de Caldas Departamento de Antioquia Y ya llevo 17 años enterrándolo parejo Jocosamente habla de su vida la cual la ha dedicado a vivir entre vivos y muchos, muchos muertos pero para él es un trabajo como cualquier otro Que muy berraco, que eso no lo hace nadie y sí, hay gente para todo lo que pasa es que todo es costumbre en la vida Tanta costumbre llevó a Óscar a pensar en hacer suyas este par de momias y así recuerda como las encontró A ellos los enterré como nenes y a lo que vi que no apareció la familia los saqué de las bóvedas y me pareció gracias pues haberlos encontrado enteros y los dejé para mí Óscar Usme lleva compartiendo su vida laboral con dos amigos se trata de estas dos momias Facundo y Rosendo sus dos compañeros sus dos consejeros sus dos confidentes Facundo y Rosendo como cariñosamente llama Óscar a este par de momias fueron exhumadas hace más de 12 años el entierro fue como hace por ahí unos 16 años 15, 16 años más o menos y este de Rosendo por ahí como 13 años más o menos se dejan los 4 años y luego se saca y aún a pesar del tiempo se conservan en muy buen estado pero él desconoce a qué se debe que sigan intactas mucha gente dice que es la droga pero yo digo que la droga no es para mí es de pronto el clima ni mucho frío ni mucho calor tarea obligada de Óscar es darle a Facundo y Rosendo su buen baño de sol hace poquito lo saqué y lo sazolí allí un rítico afuera ¿así? sí un solecito lo más de bueno y eran como eso fue como a las 8 de la mañana y lo saqué antes de abrir la cementería por ahí cada 20 días los cojo y los limpio con una brochita pero es tan grande la relación de amistad entre este hombre y sus muertos que en momentos difíciles les sobra y hasta les pide favores de pronto cuando yo tengo algún problema o así porque he querido más a Rosendo que a Facundo pues en el centro de gestivo que fue el primero que cogí y entonces los obvio Rosendo ayúdame con total problemita son más que unos simples cuerpos sin vida mejor comieron a muertos que los vivos pero este sepulturero es consciente que llegará el momento en que deba despedirse de sus momificados amigos y entre risas nos confiesa como le gustaría que fueran sus próximos inanimados compañeros la parejita sí puede ser Rosendo y Rosenda sí pero me gustaría la parejita porque ahora no he tenido la oportunidad de conseguirla pero no pierdo la esperanza bueno y de esta manera hemos llegado al final a todos ustedes muchas gracias por su sintonía si quieren ver estos y otros reportajes lo pueden hacer aquí en nuestra página web www.testigodirecto.com y recuerde el mundo cambia y usted tiene que ser Testigo Directo vea más reportajes y crónicas en www.testigodirecto.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!